En el otro orden le hice una manifestación de la necesidad que en los foros latinoamericanos, como es el Parlamento Centroamericano, República Dominicana, reciba de alguna manera u otra, si es posible y lo entienden así, el respaldo ante nuestra posición, representada por nuestro presidente, en diferentes instancias de la República Dominicana, de respeto a la soberanía de nuestro pueblo. Sí, bueno, nosotros servir de mediadores en este tema que está atravesando ahorita República Dominicana. Nosotros estamos viendo a lo interno del partido una política migratoria regional y en esa línea podría estar este tema que tienen ahora en conflicto con la República de Haití.